Locan de San Cristóbalo Cholco, que ha organizado un importantísimo evento en los últimos días que tiene repercusiones internacionales y nacionales. Los organizadores, unite, están ustedes para que le hagan todas las preguntas y todas las aclaraciones con relación a las ondas de octubre que se les marca en San Cristóbalo Cholco. Adelante compañeros, esta palabra. Bien, pues de antemano, el profesor urbano Ignacio Rodríguez Hernández, integrante de esta gran organización cultural y arte, la Locan Asociación Civil, nace por dos cosas. Una, nos interesa mucho la parte de la forma de cómo últimamente nuestras familias han sido desgregadas. Nuestro proyecto más grande es unir lazos de familias, de jóvenes, de padres, por la situación de falta de comunicación. Nuestra organización está con el firme proyecto de realizar este tipo de actividades, tanto nacionales como internacionales. ¿Cómo se llama su proyecto? La Locan Asociación Civil Arte y Cultura. El proyecto es llevar arte y cultura hasta el último rincón de nuestro municipio de inicio. Posteriormente lo realizaremos en lo que es la parte sur del estado de Tlaxcala. En su mayoría de las actividades que desarrolla el estado, la mayoría de las veces se realiza en lo que es el norte. Y en esta parte donde nosotros nos vemos con esa prácticamente obligación, como iniciadores de esta gran organización, somos especialistas en cada una de las artes. Así como hay un músico concertista, hay un folclorista, hay un proyectista, hay un licenciado en administración de empresas, hay dos historiadores, que respectivamente damos a conocer esta actividad. Nos fuimos instituidos en el mes de marzo de este mismo año. Proyectamos esta gran organización para que realicemos este tipo de actividades a nivel estatal, nacional e internacional. El objetivo. Pocas veces tenemos al alcance del bolsillo una presentación de grupos folclóricos de renombre. Ahora a través de esta gran organización tenemos el objetivo muy claro, muy preciso, de que a través de estas oportunidades de festivales como el que presentamos esta mañana, se llama Festival Internacional Las Lunas de Octubre Europa en Teolochul. También celebrando el encuentro de dos culturas, que para nosotros es muy importante que la gente de Tlaxcala note que no nada más se trata de un pincel en cierto momento. No es así. Estamos creciendo con ese proyecto que nos permita que a nivel nacional nos conozcan no sólo por la palabra que muchas veces nos encontramos en el internet a nivel mundial por la prostitución y por el enocimiento. Tlaxcala está muy etiquetado. Nosotros a través de esta gran organización queremos cambiar parte de la imagen que mucho nos ha deteriorado como familias. Por eso crece y nace esta organización. La presentamos con esta oportunidad que nos brindan los medios por supuesto. Muchas gracias por permitirnos que a través de ustedes llegue esta información a todos los rincones de Tlaxcala por supuesto con esa encomienda de que nos permitan que a través de la cultura nacional local e internacional estemos en cada una de las familias. Estamos creando talleres de rescate de artesanías de bordados de máscaras de tallado en madera así como las lenguas que nos dieron patria en su momento como es el náhuatl y el otomí. Estamos en convenio con el gobierno federal para realizar algunas otras actividades que nos van a permitir que el estudiante el universitario tenga oportunidades de rescatar esa parte que nos hace mucha falta. Recibimos una delegación de Letonia de lo que antes era la extinta Unión Soviética de los Países Bajos. Letonia es una república hermana por parte de nosotros porque es la segunda vez que recibimos una organización folclórica de este gran país y lo vamos a seguir haciendo por supuesto el plan es que también la gente del municipio y por supuesto del estado que tenga ganas de salir y conocer otros horizontes a través de nuestra organización queremos hacer llegar delegaciones de Tlaxcala a esos grandes países por supuesto para intercambiar cultura, educación y por supuesto tradiciones. Esa es parte de nuestra organización repito muchas gracias por permitirnos llegar hasta el último rincón de Tlaxcala a través de estos grandes medios que nos permiten que esto sea cada vez más grande. Ese es el segundo festival pero el primero en este nivel y próximamente estaremos ya prácticamente trabajando con el segundo porque tenemos en plan realizar nuestro primer aniversario como organización civil social que nos permita hacer este tipo de actividades. ¿De cuándo a cuándo se va a llevar a cabo este festival? Solamente es una fecha ¿Qué día es? Es el día 26 de octubre a partir de las 16 horas en el Zócalo del municipio de Tolocholo están todos invitados los que gusten acompañarnos a partir de ese horario estamos con exposiciones artesanales estamos con la presencia de un gran amigo periodista y escritor que también va a presentar su libro por supuesto él ha sido uno de los bastiones para que nosotros tengamos mayor difusión a nivel estatal nos ha permitido que a través de sus líneas nosotros tengamos más presencia y por eso convocamos a esta rueda de prensa para que tengamos mejores oportunidades en cultura que los jóvenes los niños por supuesto los adultos también son lo que está inalcanzable ahora lo vamos a hacer a través de esta gran organización quiero compartirles que nuestras formas de hacer el trabajo es a través de la iniciativa privada estas personas nos permiten que a través de su economía por supuesto y de sus empresas hagamos esto grande posteriormente vamos a convocar a otra rueda de prensa porque lo que pretendemos es que no quede nada más en un momento de euforia sino que quede plasmado día con día y que se hable de que la cultura en el sur del estado de Tlaxcala está creciendo sin menospreciar algunas otras actividades lo que pretendemos nosotros es sembrar no una semilla no una plantita sino millones de este tipo para que vayamos borrando de la mente de muchos estados y de muchos países la parte negativa que tenemos como Tlaxcala y ojalá que a través de ustedes nos permitan que eso llegue para que cambiemos la imagen juntos esto es brazo a brazo no podemos solos estamos dando el primer paso pero necesitamos también de ustedes las redes sociales el periódico la televisión este por supuesto que nos permitan que a través de esta gran oportunidad que nos brinda hagamos trabajemos juntos que nos permita que la gente cambie y lo queremos hacer nosotros a través de este gran trabajo presentar un festival internacional es muy complicado tocar puertas es muy difícil que alguien te brinde cierta economía o una cantidad exacta para hacer esto sin embargo creen en nosotros están trabajando con nosotros están decididos a que esto cambie y lo estamos iniciando en San Luis Tolochoto esta es parte de la organización mis compañeros están muy entusiasmados porque esto salga adelante y que nos permita que ustedes sean partícipes de estas noticias tan grandes que nos permitan que la parte negativa de nuestro estado la olvidemos siquiera por 10 minutos a través de estas grandes noticias de arte y cultura en todo el estado ¿cuál es el programa? el programa se basa en cinco agrupaciones es la presentación de una camada de carnaval del municipio de Teclanocan que se llama Camada Juvenil Santa Cruz después está el ballet folclórico Camastri y una agrupación de tamborileros del municipio de Apisat de una escuela particular posteriormente está el ballet folclórico Teocalizcli oriundo del municipio de Tolocholco acompañado del mariachi gallo de oro posteriormente tenemos un ensamble del estado de Puebla de guitarras barrocas y una cantante soprano posteriormente tenemos la intervención por supuesto para cerrar este gran evento en cuanto al espectáculo hablando del ballet internacional UZINS de Letonia directamente desde Europa para esto solamente es la parte del espectáculo pero queremos decirles que la parte más para nosotros más importante de esto es la presencia de ustedes porque sin los medios nosotros aunque hagamos circo, maroma y teatro simplemente no va a llegar a nadie ustedes juegan un papel importante así que la invitación está abierta por supuesto que nos permitan que a través de esta rueda de prensa venimos a conocer este gran festival iniciamos con la exposición la inauguración de nuestra exposición artesanal estamos dando a los artesanos que están allá en el desván en el baúl de los recuerdos hacen buen material pero no tienen difusión nuestro municipio desgraciadamente no ha puesto énfasis en esta parte nosotros estamos rescatando eso con talleres ya que están funcionando así como en artes también en materiales que nos permiten que los señores las señoras los jóvenes aprendan y desarrollen sus habilidades a través del tejido a través del bordado a través del tallado a través de un dulce de gran importancia en el municipio porque es un dulce que se elabora solamente y que tarda solamente 16 horas después se vuelve corrioso se llama merengue y está elaborado con todo natural y con el pulque que es oriundo del lugar con esencia de nuez y que teolocholco se identifica por esa parte se produce en ese lugar son 48 personas o familias que se viven de ese gran producto solamente que no se consume totalmente en Tlaxcala la mayoría se va para Puebla ahora queremos darle el toque contrario de que regrese a Tlaxcala entonces estamos en eso ojalá para ustedes sea algo importante para nosotros como lo es en este momento para ustedes en la difusión por supuesto pretendemos que todo llegue a donde debe llegar esa es nuestra nuestra actividad para el día sábado repetimos están cordialmente invitados ustedes los medios nos van a permitir que esto llegue a todos los rincones de Tlaxcala parte de esta gran organización hay un plan muy importante que el historiador que está en nuestra organización nos va a permitir escuchar parte de la de la esencia de lo que es Tlalocan que es un lugar místico un lugar medio raro por ahí pero que relativamente tiene algo que llama mucho la canción y este quien dará la parte histórica de este gran lugar es mi compañero y amigo este el maestro Margarito García Cocó muchas gracias después de habernos reunido todos los integrantes decidimos ponerle a esta asociación Tlalocan porque Tlalocan es un lugar que se encuentra a 3876 metros sobre el nivel del mar y es un lugar como decía mi compañero místico que se cree que hace mucho tiempo cayó un meteorito puesto que no hay fauna en ese lugar hay agua y decidimos ponerle ese nombre a la organización Tlalocan que Tlalocan significa lugar donde adoraban al dios de la lluvia este 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 hermoso lugar hemos visitado varias veces esperemos que ustedes también algún día nos acompañen para visitar este hermoso lugar por eso decidimos ponerle a esta organización Tlalocan la asociación civil se encuentra pertenece al lugar de San Luis Teodocholco en línea recta de Tlalocan hacia el centro de San Luis su abismo de Lozoya se encuentra a una distancia de 7.5 kilómetros en línea recta y ahí es a donde hemos a donde nos hemos puesto a trabajar en esta gran organización con estos eventos pensamos que podemos hacer mucho dentro de de la historia y dentro de los eventos ¿Quién financia todo este costumario? Son empresarios del lugar que tienen sus empresas y que gracias a ellos va a ser posible realizar este evento de la iniciativa privada y también nosotros estamos aportando un granito de arena para que estas actividades se lleven a cabo el próximo sábado 26 a las 4 de la tarde ¿el ayuntamiento participa? Solamente nos otorga el permiso para realizar este evento lamentablemente queríamos tener una plática no se logró entonces solamente nos otorgan el permiso para poder ocupar la plancha la explanada y obviamente se les dio la invitación para que nos acompañe pero hasta ahí nada más es enteramente financiado por patrocinadores y por parte de nosotros como miembros de la AC ¿Puede decir su nombre y su cargo por favor? Cambrito Robles Sánchez Presidente de la AC ¿Tu nombre? Margarito García Popol Alejandro Alejandro Reynández integrante de la Asociación Civil Planorca les agradecemos por estar aquí dándose esa oportunidad de difundir este mensaje que es muy importante para nuestro municipio para nuestro estado por supuesto para nuestro México ¿no? que es el principio de un inicio que vamos a realizar para que Tlaxcala se conozca por esa cultura que traemos y que tenemos los Tlaxcaltetas que se tiene que difundir a lo largo y ancho de este país de este mundo que tenemos y bueno pues agradecer ya lo decían mis compañeros agradecerles a ustedes agradecer a nuestros patrocinadores como a todos ustedes por este evento que se va a llevar próximamente el día 26 de este mes a las 15 horas ya estarán ahí los expositores eh disfrutando de este evento y sobre todo presentando nuestros artesanías que tenemos ahí de nuestro municipio de nuestro pueblo de nuestro estado bienvenidos van a ser todos aquellos que estén por ahí y agradecer nuevamente a nuestros patrocinadores como es el restaurante Gourmet como es el hotel espigas de oro como es nuestro regidor Hipólito nuestro amigo Javier Rodríguez nuestro amigo Rodrigo Pauple nuestro amigo Bernardo en fin todos aquellos que han integrado este granito de arena donde también se están preocupando por rescatar esta cultura que pues se está perdiendo pero no de poder vamos a rescatar es hoy cuando tengamos que rescatar esta cultura y para el bien de esta sociedad que en su momento no hay que estar que estamos atravesando ahorita pues por diversas circunstancias sociales ¿no? vayamos a cambiar esta imagen estas circunstancias de vida sociales con esta cultura que traemos les agradecemos sean bienvenidos hoy para el día 26 nos esperamos por favor y están totalmente invitados a todas aquellas personas que vengan a disfrutar este maravilloso evento que viene desde Europa a Telocholco Tlaxcala muy amable gracias ¿esta organización la integra únicamente personas de Telocholco o son de algunos otros municipios? somos únicamente de Telocholco integrantes de Telocholco estamos integrando aquí los maestros historiadores que bueno de aquí Margarito nuestro amigo doctor Miguel Ángel que es ahí de aquí gente que nos estamos apoyando de ellos en este rescate de cultura de nuestro estado de nuestro municipio y bueno vamos dándole el inicio de este un buen fin que va para la loca hoy en Telocholco presente Europa con un nuevo evento que en su momento dado es el 26 vuelvo a repetir el 26 de octubre a partir de las 3 horas ya estaramos ahí estaremos buscando este Margarito sean bienvenidos todos y pues agradecer también a mis compañeros y a todos los que nos están apoyando y que les está interesando rescatar esta cultura que son nuestros patrocinadores muy amable muchas gracias gracias